Seguimos con más Panorama Argentino. Mujer transexual, sinónimo de derecho adquirido. Ella lo logró desde una lucha fundacional en el territorio de la dignidad. Docente, actriz y precursora. Tenemos el enorme placer de charlar con Mayamar Abro 2. Tiene 47 años. Es una mujer por elección, pero desde los 40 años después de su operación pudo ser una mujer con todas las letras. Y hoy tuvimos el enorme placer de encontrarla y de contar su historia para poder compartirla con ustedes que están del otro lado. Porque escuchar a Mayamar Abro 2 es escuchar a alguien que tuvo la fuerza de elegir ser lo que es. Yo, mira, desde chica, desde toda mi vida, ya lo dije antes, sentí que era una mujer. No sabía cómo era cuando era chica. Cuando descubrí que era un hombre, que tenía que ser un hombre, no sabía ni qué hacer. En realidad nunca fui un hombre, porque siempre fui una mujer. Siempre soñaba con encontrar un hombre que me mirara a los ojos y que me viera realmente en profundidad. Y creo que en algún momento descubrí, mirándome al espejo, que era yo misma la que tenía que salir a la luz y mostrarme cómo era. Así que un día llegué al límite. En ese momento pensé, si yo tengo que seguir viviendo, voy a vivir como quien soy. Y ahí empezó mi vida como Mayamar. Así que la operación fue mi deseo más grande. Y me operé y salí perfecta. Sí, tenía miedo, lo veía imposible. Yo vivo de lo que trabajo, de mi trabajo. Y en el teatro terminabas haciendo de prostituta. Siempre, siempre era más o menos lo mismo. Hubo un tiempo donde tuve que trabajar como actor, porque mi formación fue desde ahí. Y en un momento yo decidí no hacer más personajes masculinos, sino personajes femeninos. Y el problema era que yo no lo estaba decidiendo como un actor que hace un personaje femenino. Lo estaba decidiendo como una mujer. Hoy en día vamos a poder vivir en un país más igualitario y libre para todos nosotros. ¡Arriba! ¡Aplausos! Hay mucho fetiche también, porque el hecho de ser una mujer transexual, inventan cosas. Tenemos muchos catálogos, demasiados catálogos en nuestra sociedad. ¿En algún momento le tuviste miedo al rechazo? Siempre le tenés miedo al rechazo. Hoy en día también, ¿eh? Le tengo mucho miedo al rechazo. Lo que pasa es que te vas inmunizando un poco. Pero le tenés miedo al rechazo. Digo, y lo vivís también, ¿eh? El rechazo. Uno de los primeros rechazos es el rechazo a la mujer por ser mujer. Digo, el rechazo del machismo cuando es muy fuerte, simplemente por el hecho de ser mujer, es algo que inmediatamente lo sentís y lo ves. Yo no tengo entidad por ser una mujer transexual. Yo tengo entidad por ser la persona que soy. Soy Mayamara Brodo, soy actriz, docente en la universidad. Eso es quien yo soy. Me siento extraña o lloro o por ahí. Alguna situación emocional que me pasa es lo que no pude vivir. Lo que siento que perdí. Me pasa. Digo, me pasa emocionalmente. Porque tengo 47 años y siento que hay muchas cosas que yo no pude vivir. Es simplemente mirarte al espejo y ver quién sos y preguntarte a vos misma quién sos. Deja que pasemos sin él. Referencia mundial de origen argentino. El Che Guevara vivió en Altagracia, Córdoba, donde su casa-museo genera una revolución de pensamientos y de admiración. A tan solo 36 kilómetros de la ciudad de Córdoba se encuentra Altagracia, un lugar que posee numerosos atractivos turísticos. Y sin lugar a dudas, el espacio más concurrido de la zona es el Museo Casa del Che Guevara. Un espacio para visitar, para conocer, para recorrer. Ya que aquí y durante 11 años vivió una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana, como es Ernesto el Che Guevara. Bueno, estamos acá en el Museo La Casa del Che, aquí en Altagracia. Atrás mío justo está la escultura del Che Niño, representativo a la edad que vivió el Che aquí, en esta casa, en esta Villa Nidia. Él vivió del año 32 al año 1943. Fueron 11 años que vivió aquí en Altagracia. Y en la historia del Che, que ha vivido en varios lugares de Latinoamérica, de Argentina, este es el lugar donde más tiempo residió de manera permanente y continua. Las sierras de Córdoba, Altagracia, era un valle donde venían muchas personas que tenían alguna enfermedad pulmonar. Y bueno, el Che sufría de asma, así que la familia decide venir aquí cuando Ernestito tenía tan solo tres años. Bueno, la verdad que estábamos cerca, estábamos en Santa Rosa de Calamuchita, y dijimos que es una oportunidad enorme de conocer una casa como esta, en la que vivió un grande de la historia, como fue el Che Guevara. Recomendamos a los que no vinieron nunca que vengan, porque es muy emotivo ver toda la vida de él, la vida de un tipo, de un soñador. Nosotros recibimos gente constantemente, nacionales y extranjeros, y vemos muchas cosas. Muchos visitantes se emocionan al llegar y saber que se le ha hecho algo al Che, ¿no?, del museo. Lo que más les llama la atención, lo que más les gusta a la gente, es el tema de las frases que se ponen de él, ¿no?, que se muestra su pensamiento y la ideología que él tenía. Hay una que dice, la juventud tiene que crear una juventud que no crea una anomalía. Mira, la casa original, en general la casa es la casa, el edificio es lo patrimonial, lo histórico, sus pisos, sus aberturas, la pieza donde dormía, la sala de la cocina, o sea, y hemos tratado de recrear estos espacios con objetos que, si bien no todos son originales, sí lo que hacen es un guión vivencial, de acuerdo a cómo estaba planteada la casa en la época que el Che estaba acá, y luego también, en orden cronológico, la vida de este gran personaje y persona que es el Che Guevara. La moto me llamó mucho la atención verla acá en vivo, digamos, después de haber leído tanta historia, ¿no?, de este personaje histórico. Después vimos un video sobre la vida de él, sobre algunas anécdotas que contaban desde que era chico. Bueno, y estar acá en la casa de un mito histórico, es una cosa importante. Tenemos el privilegio de haber recibido a grandes presidentes como Fidel Castro, Hugo Chávez, esto fue cuando fue la cumbre de presidentes en Córdoba, luego vinieron a la última salida de donde Fidel se lo dio en público, fue aquí, en este museo, bueno, y fue realmente una visita que al museo los llevó mucho porque fue una noticia que se difundió a nivel mundial. Un titiritero recorre Río Negro. La ofrenda de su arte provoca la admiración de sus espectadores. En su camino lo acompañan leyendas y promesas. Recontentos, después de seis días de viaje inolvidable, 360 kilómetros recorridos, funciones en Cerro Policía y en Aguada Guzmán, donde fue espectacular, funciones en la Escuela 193 de Cerro Policía y en la Escuela 194 en Aguada Guzmán. El viaje fueron dos días hasta allá, cruzamos el puente, subimos las tres cruces y llegamos, como teníamos pensado, al Cerrito de la Cruz, que la gente que es de aquí, de Fiskemenuco, y que sabe andar por Paso Córdoba, los deportistas conocen. Allí pasamos la noche y al segundo día llegamos al Cerro Policía, al otro día la función, pasamos por el Maruchito, hicimos noche allí. Es un lugar muy especial, cuenta la leyenda que el carrero llevaba una guitarra que tenía prohibido tocar, llevaban el carro. Y en ese paraje, en ese lugar donde estaban en ese momento, en la noche con otros carreros, hicieron un fuego, bebieron, se emborracharon y el niño no pudo con su genio, tocó la guitarra y el hombre lo mató a golpes. Yo entiendo que la comunidad, para que no se olvide la tremenda injusticia, santificó a este santo inocente, a este niño. Y bueno, al Maruchito la gente le hace promesas y se comenta y tiene buena fama de ser cumplidor. Y finalizamos en Aguada Guzmán con una función inolvidable, donde participó la comunidad y todos los chicos. En las dos funciones, tuvimos chicos de jardín, de primaria y también los chicos del SEM Rural. Déjame aprovechar esta oportunidad para estimular el proyecto del SEM Rural, que es muy importante para los chicos que tienen una oportunidad maravillosa. Y bueno, de allí nos volvimos, como siempre, todos los viajes. Toca rapidito, aún ya después de algunos días empieza a extrañar. Y además, bueno, toca bajar y viento a favor. Y llegamos el sábado, nos encontramos con tanta gente allí en Paso Córdoba, amigos, contentos y listos para iniciar nuevas aventuras y preparando un viaje largo para la primavera. En esta edición, viajamos a Mendoza para conocer los secretos de un orfebre para reinas. Después volvemos al Conurbano para seguir disfrutando del Encuentro Federal de la Palabra. Mientras en Buenos Aires, Leonardo Fabio es homenajeado en la Casa del Bicentenario. ¡No te vayas! Ya volvemos con más Panorama Argentino luego de la pausa.